¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo más En este caso, como bien podéis ver en el título del vídeo Hoy os traigo el top 5 peores armas que hay en R6 Como digo, dejadme en los comentarios si estáis de acuerdo conmigo o no Y también quiero que me dejéis cuál es nuestro top 5 de peores armas Tanto en el bando atacante como en el bando defensor a día de hoy Y os digo una cosa, si este vídeo lo apoyáis muchísimo En los próximos días, subiré un vídeo de las 5 mejores armas que hay en R6 Así que no me voy a entretener más Tenéis un sorteo abajo en la descripción de 30€ en créditos R6 Donde podéis participar totalmente gratis Ya sabéis que un like y una subvención se agradece muchísimo Y ahora sí que sí, pasamos con el vídeo Suscríbanse, chavales, suscribirse, dale like que no cuesta nada, joder Y como digo, si lo apoyáis mucho, próximamente traigo la segunda parte Ahora sí que sí, pasamos con el vídeo Let's go Vale gente, empezamos bastante fuerte en este caso con la escopeta F12 de Jackal Y mira, la escopeta de los españoles La escopeta que prácticamente no habréis visto a nadie jugar con ella seriamente, ¿vale? Es una escopeta que siempre ha pasado por la sombra, por la oscuridad Antes de todo esto, es cierto que, lógicamente, esta escopeta, como digo, la tienen los españoles Jackal y mira, y sí que es cierto que en este caso, mira, tiene la Vector Que no la vas a cambiar por esto cuando ya tiene una escopeta como secundaria Y Jackal tiene ese gran fusil de asalto Y también, pues, tiene esa escopeta secundaria, ¿no? Bueno, hablando un poquito sobre el tema de la escopeta Es una escopeta bastante difícil de utilizar Bastante difícil de controlar Más que nada porque es una escopeta que aparte Pues bueno, de tener esa dificultad De que tienes un armamento, joder, de que es bastante complicado Fusil de asalto que tiene Jackal, en este caso la Vector de mira Es bastante complicado que ya tiene que ser buena la escopeta Para que en este caso, mira, se utilice con este arma, ¿no? Pero en este caso no, la verdad que no le han puesto ninguna dificultad Ningún tipo de dificultad porque esta escopeta, la verdad es que es Bastante complicada de utilizar y sobre todo bastante complicada De matar con ella, sobre todo a mediana, incluso cerca a distancia Es una escopeta que cuesta muchísimo matar con ella Una escopeta que no tiene un daño muy elevado Dejémoslo así La recarga es un poquito lenta, también hay que decirlo Hay escopetas que recargan más lento, eso sí que es cierto Pero, como digo, comparado con el armamento que tiene mira Y que tiene Jackal ya de por sí El fusil de asalto de Jackal, la PW de Jackal En este caso la Vector de mira Lógicamente ya tendría que ser muy buena esta escopeta Para que no se utilizase ese tipo de armas en este tipo de personajes, ¿no? Y aparte, lo que he dicho antes La verdad que Ubisoft no ha tenido pues ese compromiso De decir, vale, vamos a ver si se utiliza un poquito esta escopeta La verdad es que todo lo contrario Una escopeta muy, pero que muy malilla Para lo que de verdad tiene enfrente Como digo, esa, bueno, ese armamento que tiene Jackal y mira Que es tan bueno, la verdad Y muy complicado de reemplazar En este caso la verdad es que esta escopeta La hace poco frente, ¿no? Y es por eso por lo que no se utiliza Como segunda arma tendríamos esta MPX de Valkyria y Warden Me cuesta decir que este arma esté dentro de este top Pero la verdad que sí La verdad que tiene muchas cosas malas este arma Y es por eso por lo que la pongo dentro de este top Porque es un arma que sí tiene gran capacidad de cargador No tarda mucho en recargar Tiene buenas miras Sinceramente es un arma normal Dejémoslo así Pero lo que de verdad penaliza a este arma Es el daño que tiene Es la cadencia inclusive que tiene también Sobre todo, como digo El daño que tiene es abrumador Y ya, si la queréis poner con silenciador Que como digo, hay gente pues que le gusta tener El silenciador en varias armas Porque yo que sé, le mola o lo que sea Ya os digo que con este arma Vais a matar bien poco Porque es un arma que pega y muy poco Que quita muy poco daño La verdad que tarda muchísimo en matar Como digo Y sí que es cierto que muchas veces Pues se da algún que otro fallo Pues que te puede llegar a joder O a fastidiar una ronda ¿No? Y realmente A ver Armas así no queremos Y como digo Realmente con este arma Es un arma muy complicado de utilizar Porque tienes que ir realmente a cabeza Porque como digo Prácticamente cualquier arma Del juego En un 1 vs 1 Valkyria Warden Contra un atacante Realmente el arma De ese atacante Le va a ganar A esta MPX de Valkyria Warden Como digo Es un arma que mata Muy pero que muy poco Y aparte pues como digo Para un 1 vs 1 Y demás Siempre Pero siempre Va a salir perdiendo Tenía que haber una pistola Dentro de este top Y que pistola La PC40 De Jackal Y de mira La pistola De los españoles Una pistola Que a diferencia de las demás Y esto es un dato Curioso Es que hace bastante menos daño A ver Bastante menos no Pero si que es cierto Que hace un poquito menos de daño Que las demás pistolas Que hay dentro del juego Y aparte es una pistola Que esto personalmente Me pasa Que la verdad Que ocupa bastante pantalla La mira que tiene metálica La mira de hierro De la pistola No me gusta Para nada Y pasa lo mismo Que con la escopeta Que he dicho Al principio del video Es una escopeta Que claramente no se utiliza Porque tienes Pues eso Un armamento bastante bueno Ya del personaje Y para que utilizar Una escopeta Pues en este caso Pasa más de lo mismo Con esta pistola Para que utilizar Esta pistola Que encima Es peor Un poquito peor Que las demás Por el tema del daño O el tema de la capacidad De cargador El tiempo de recarga Y demás Porque utilizar esta pistola Cuando tienes Una escopeta Como secundaria Que realmente La vas a utilizar Un poquito más Y te va a servir Para más cosas Que una simple pistola Que como digo La puedes reemplazar Muchísimo mejor Por el arma principal Del personaje Y es por esto Por lo que yo creo Que este arma O esta pistola Mejor dicho Tiene que estar Dentro de este top Una pistola Que realmente Tampoco se utiliza Y pasa lo mismo Que con la escopeta De los españoles No se utiliza Porque se prefiere Muchísimo más Pues eso Escopeta Como secundaria Y es por eso Por lo que realmente Para mí Y para mucha gente Esta pistola No sirve Para mucho Bueno yo creo Que esto Ya es algo Más personal Bueno como bien Estáis viendo En pantalla La Vos SG12 La escopeta De Vigil Y de Dokaibi La escopeta Que tiene Bueno creo que Es la única escopeta Que tiene a Ako A día de hoy Dentro del juego Y yo creo más Que es por el meme De esta escopeta De más Que bueno Sin sentido Yo personalmente Le hubiese quitado La Ako Hace ya bastante tiempo Pero bueno La han decidido Dejar en el juego Eso ya No es mi problema Antes de todo Como digo Esto ya es algo Más personal Que tengo con este arma Odio este arma Lo quiero dejar claro Y aparte También quiero decir una cosa He visto Bueno He visto a mucha gente Que son monstruos Literalmente Utilizando este arma A lo mejor Vos solo no pensáis Como yo Pablo Que hace por ejemplo La Boss SG-12 Como una de las peores Almas del juego Para mi si Literalmente Este arma La odio Con todo mi corazón La respeto muchísimo Pero la odio Y la quitaría del juego Más que nada Por eso mismo Aparte Que se me da fatal No juego con ella Prácticamente nunca Veo absurdo Que esta escopeta Tenga una Ako Y sinceramente Como digo Tiene dos balas Una escopeta Muy complicada De utilizar Conozco A muy poca gente Que sabe utilizarla Realmente bien Y como digo Es una escopeta Muy complicada De utilizar De manejar Y sobre todo A ver Para la gente Que muchos de vosotros Me lo preguntáis Para la gente Que acaba de empezar A jugar al juego Esta escopeta Este arma Bueno realmente Escopeta Entre comillas No Porque esta escopeta Es de las pocas Que matan A grandes distancias Y es lo bueno Que realmente Tiene este arma No Que mata A largas distancias Y como digo Es un arma Muy complicada De utilizar Es un arma Que no recomiendo A la gente Que acaba De empezar A jugar Al juego Y como digo A mi Personalmente Yo la odio Con todo mi corazón Y no me importaría Que no estuviese En el juego Ni muchísimo menos ¿No? Más que nada Por eso Si esta escopeta Sigue teniendo La Ako Es por el meme ¿No? Tachanka Ha estado No sé cuánto Tiempo Sin tener un rework Porque es el meme ¿Vale? Así que eso Con esta escopeta Pasa más de lo mismo Sinceramente No le veo mucho sentido Que le hayan dejado La Ako Que hayan quitado Muchas Ako Del juego Y se la hayan dejado A esta escopeta Entiendo que sea por el meme Yo personalmente No lo entiendo Pero bueno Ya cada uno Que haga lo que quiera ¿No? No sé La verdad Que me impactó bastante Cuando vi Que habían quitado Tantas Ako Y que en este caso La Boss SG-12 Se la habían dejado Me impactó La verdad No podía mentir De hecho Me quedé Un poco Con cara de tonto La verdad Porque No me lo esperaba No me lo esperaba Una escopeta No pinta Esta escopeta Personalmente No pinta nada Con esta Ako La verdad Se haría lo mismo Sí que es cierto Que No sé ¿Se perdería el meme? Pues no No lo sé Pero sí que es cierto Que a ver No termina de ser Una escopeta Sin más Y realmente Tenga una Ako O no tenga la Ako Va a seguir siendo Una escopeta Va a seguir haciendo El mismo daño Pero sí que es cierto Pues que pierda Esa esencia Que es por lo que El ejemplo que he puesto Antes Tachanka Lleva no sé cuánto tiempo Sin recibir Un rework Por eso mismo A la gente Le ha encantado Tachanka Como personaje Hasta que ya han decidido Vale vamos a cambiarlo Vamos a hacerle un rework Y ya está ¿Sabéis? Entonces realmente Pienso eso Sobre esta escopeta Sobre la voz SG12 Pienso que Es más así Por el memillo Que lo han dejado así Con esa Ako Y demás No lo entiendo Pero bueno Ya Los chicos De Ubisoft Es un juego Y normalmente Pueden hacerlo Como quieran También os digo Que me gusta Que hagan este tipo De cosas Porque Joder Si la gente dice No no cambies Esto no cambies Por ejemplo Cuando se dijo Que la voz SG No iba a tener la Ako Mucha gente Diciendo que no Que no Que no Y al final La dejaron Y es una cosa Que también me gusta Porque realmente Que escuchen A la comunidad Y demás Mola bastante Y como digo Es una cosa Que realmente Se hace notar Y ya os digo Que si no llega a ser Por la gente Importante De la comunidad Esta escopeta Ya estaría Sin su Ako Y esta escopeta No sería Lo que siempre ha sido Vamos Ahora mismo La verdad Y ya para acabar Para terminar Tenemos Yo creo que El arma Que realmente No nos podemos quejar Ninguno De que esté En este top Esta A-F-C-12 La escopeta italiana La escopeta Que tienen Maestro Y Alibi Una escopeta Bueno Si se le puede llamar Escopeta O se le puede llamar Arma La verdad Que yo creo Que no se le puede llamar Ninguna de las dos Digamos que es Algo especial Algo que está en el juego Y no sé el por qué Y algo que realmente Es una auténtica bazocia No hay más Es una auténtica bazocia La verdad Que le cuesta abrir Hasta una trampilla Le cuesta De hecho Hasta depende Porque esa trampilla Que acabáis de ver La ha abierto De tres disparos Creo que ha sido Y con suerte Porque hay veces Que incluso Tienes que reventar Los maderos De las esquinas Para intentar romperla No es como la escopeta Los as No es como Cualquier escopeta O yo creo que hay Alguna escopeta Que es como esta No lo sé Pero a ver Que tengas que pegar 5 escopetazos Más en cada esquina De la trampilla Para conseguir abrir Una trampilla Con supuestamente Una escopeta Es que esto No es una escopeta Y esto no es un arma Para mí Esto no No lo debería De caracterizar Como arma Ni como escopeta Ni nada Tío Porque me parece Un cachondeo Realmente Es algo Que no mata Es algo Que aunque esté Acerca Estancia lejana Va a seguir haciendo El mismo daño Va a seguir haciendo Lo mismo Es decir Nada Con esto No vais a matar Literalmente Vais a estar Cerca de un tío Le vais a pegar 3, 4 escopetazos Y no lo vais a matar De hecho Se va a dar la vuelta Y os va a matar A vosotros ¿Vale? Que es lo que suele pasar ¿No? Entonces eso No puedo decir Nada más Sobre este Sobre esto La verdad Es que no quiero Caracterizarla Como arma Como escopeta Porque no lo es ¿Sabéis? Entonces eso Un arma Bueno Algo que No hace nada Realmente No os recomiendo Jugar con esto Para nada Además porque Como digo Os vais a frustrar Muchísimo Y si no le pegáis A cabeza No vais a matar Y os vais a frustrar Y no va Nah No os recomiendo Jugar con ese arma Chavales Es una auténtica Bazoccia Espero que os haya gustado De corazón Este vídeo Ya sabéis que un like Una suscripción Se agradece Se ve Mucho apoyo En este vídeo Próximamente Haré otro parecido Pero en este caso De las mejores armas De RL6 Así que nada Yo con esto me despido Espero que os haya gustado Dejadme abajo En los comentarios Vuestro top 5 De peores armas Que hay En RL6 Así que nada Yo con esto me despido Un placer Y nos vemos Y nos vemos Con más contenido En el canal Y no más seguro Que con un Con un directo Bastante bastante guapo Os quiero Chavales Nos vemos Chao Vamos